¡Jálale duro! ¡Jálale duro! Tengo una vena ¿Una vena? ¡Ya está! ¡Vuelve la meta! ¡Vuelve la meta! ¡Vuelve la meta! ¡Vuelve la meta! ¡Ya viene! ¡Vuelve la meta! ¡A ver muchachos! Escuchen, escuchen ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Rápido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya llevamos el aire un ratito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya está! ¡Ya, ya está! ¡No se lo arreglaron! ¡Aaah! ¡No se lo arreglaron! 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 ¡Es calientito, calientito! No hay porque si no... A la bebeñado Acá hay cuatro por su casa Acá está una llave Ahí dentro Ahí dentro Ahí dentro Ahí dentro Para acá Tómate esta agua Tómate esta agua Tómate la cabeza 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 Juele un cartón Juele un cartón A la bebeñada A la bebeñada No, no, no No, no, no No, no No, no, no Sí, sí, sí Vamos Sí me lo vi Me lo vi como Antonio Valencia Sí, sí, sí No, no, no 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 Tienen que cogerlo Muchachos Bueno, yo, bueno, yo